Soy Jillian Gray y les hablo desde Hollywood. Este es el tercer programa de esta serie sobre la misteriosa desaparición de ciertas jóvenes en Los Ángeles. Esta noche he quedado con un informador quien tal vez dé alguna luz a este misterio que tiene desconcertado al FBI. Bien, Fran, allá voy. Me voy de aquí sin mi hija. Y creo que Chichero sabe dónde está. Es mi responsabilidad.